Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto como siempre saludarlos y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque ha llegado el momento de hacer deporte y también de ayudar y bueno, vamos a estar platicando con las autoridades de la carrera Colors que el día de hoy están con nosotros, vamos a presentarlos, primero que nada Daniela Frausto, directora de la carrera Colors, bienvenida. Gracias, gracias, Tavo, buenos días. También tenemos con nosotros eh Antonio Blancarte, director de CIDEVI, que también es la institución a la cual está apoyando la carrera Colors el día de hoy, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues platíquenme un poquito acerca de de la competencia, digo, ya estábamos platicando hace un ratito fuera de entrevista, Daniela, es el veintidós de mayo, ya quedan muy poquitas inscripciones, entonces platícame un poquito acerca de cómo cómo van, qué es lo que va a presentar este año y y qué va a ser lo más especial de la carrera Colors en esta séptima edición, si no me equivoco. Sí, séptima edición, muchísimas gracias, Tavo. Bueno, esta carrera muy en específico, estamos bendecidos, la verdad venimos de dos años complicados por lo que todos ya sabemos, no fue fácil hacerlo, pero en verdad todo se ha dado y de la manera más espectacular. Les puedo asegurar que va a ser la ruta, la mejor ruta que ha tenido Happy Colors en ambientación, en ruta en sí, la sede es en el distrito León MX, nuestra sede, nuestra casa va a ser punto de partida la velaria de la feria, así que el sol no nos va a poder quitar de ahí, entonces vamos a estar muy a gusto. Realmente los boletos están terminando, lo más bonito obviamente como es Happy Colors, cada edición es ayudar, ahora nos sumamos con Cideví, ciegos y débiles visuales, el kit de corredor va a estar increíble, así que no se la pueden perder, va a haber música, va a haber colores, los polvos tienen sabor, por eso yo le llamo la carrera de los sentidos, porque en verdad estás a flor de piel disfrutando todos tus sentidos. Oye, y que si no me equivoco este año cambiaron la ruta, estaba viendo que este año justamente se actualiza ahora y le da vista a uno de los puntos más importantes o presencia, a uno de los puntos más importantes también de la ciudad, ¿no? Que es este del distrito. Sí, es un punto emblemático, tenemos totalmente el apoyo del patronato de la feria de Comude, se suman a este proyecto y como te digo, el arranque y meta es en la velaria de la feria, más sin embargo la ruta pasa por Explora, por el Teatro Bicentenario, por la feria, una vez el palenque, pasas a un costado del estadio, entonces realmente es una ruta muy simbólica y muy significativa para los leoneses. 10 y 15 kilómetros, ¿no? 5, 10 y 15 kilómetros, justo nuestra carrera es de 5 kilómetros recreativa, más sin embargo como se suma a Comude, muy en específico, nosotros somos la carrera embajadora, damos el banderazo de salida para que puedas comenzar tu entrenamiento rumbo al Maratón León, como sabemos este año el Maratón León con mayor trayectoria en toda la república, con 42 ediciones, así que todos estamos de fiesta en el ámbito deportivo y Happy Colors comienza rumbo al Maratón y por eso se suman 10 y 15 kilómetros. Pues ahí está muy importante este tema de las distancias porque seguramente los corredores necesitan esta información, ahorita más adelante vamos a platicar dónde se pueden inscribir, pero para también darle la palabra a Toño Blancarte que se encuentra el día con nosotros, siempre el apoyo es importante para estas instituciones, ustedes que han trabajado desde el 2003 apoyando también a las personas en este tema, ¿cómo se siente al respecto, Toño? Nosotros, pues como toda asociación civil trabajamos del apoyo de la sociedad y siempre estamos pues en la batalla de conseguir el recurso para poder continuar brindando los tratamientos a nuestros pacientes y ahora pues no ha sido la excepción con estos dos años pasados que fueron prácticamente totalmente muertos para todos nosotros y pues este año creo que vamos comenzando a trabajar y tratar de buscar todos esos recursos que necesitamos para todos estos niños, adolescentes y adultos que requieren de nuestros servicios y hoy el viernes la señora Daniela me daba la noticia de que íbamos muy bien y la verdad los dos años pasados no fueron tan bien porque una no hubo, pero pues como ya dice Dios, Dios nos bendice y Dios nos apoya para que esto pueda salir lo mejor posible. Toño, platícanos un poquito cómo se puede acercar la gente, qué tipo de servicios es el que ofrece SIDEBI, cómo han trabajado durante estos años y como bien dices, pues sorteando incluso el tema de la pandemia, cómo se puede acercar y qué es lo que puede uno encontrar en SIDEBI. Sí, nosotros como centro de apoyo psicopedagógico para ciegos y débiles visuales. Atendemos a personas con discapacidad visual desde su nacimiento y pues el perfil ya lo dice nuestro nombre es visual, aunque traigan algunas otras problemáticas, a veces las personas piensan que por ser discapacidad visual solamente acarrean eso, sino muchas veces el nacimiento prematuro ya te da un daño neurológico y de por de faul van saliendo más rasgos y trastornos tanto psicológicos como psiquiátricos, aparte el daño neurológico y aparte la discapacidad visual. Nosotros brindamos diversas actividades para todos ellos en las cuales agrupamos en áreas de atención. Trabajamos un área de atención psicológica donde lo principal es elaborar una historia clínica del paciente, realizar una valoración psicodiagnóstica en los que ya se puede para determinar su capacidad intelectual. Trabajamos la atención personalizada y grupal, tanto para los pacientes como para los padres y la terapia conductual, la cual ahora evaluamos por medio de la terapia de juego y hace muchas actividades en cada una de las áreas. Hay otra área pedagógica, psicológica, educativa, perdón, artística, deportiva, terapéutica, que es un centro de rehabilitación y terapia física, donde también trabajamos valoración y historia clínica, desde el sistema nervioso central al paciente hasta terminar con el lenguaje y poder integrarlos a ellos al área educativa. Trabajamos las capacitaciones laborales y la inclusión laboral de cada uno de ellos. Nuestro objetivo, pues ahí englobamos todo, que es lograr la habilitación, rehabilitación, capacitación, integración e inclusión de cada una de estas personas a todos los ámbitos de la sociedad. Toño, aproximadamente cuánta gente atienden en estos momentos, dónde se puede acercar, quien quiera también acercarse a ustedes y qué es lo que más se necesita, digamos, en este momento y que justamente de la carrera es con lo que se va a ayudar tal vez para CIDEM. Nosotros estamos en la calle privada Veracruz, en el puerto de Barcelona número 111, en la colonia Arbide. Estamos estrenando instalaciones ya prácticamente propias y bien diseñadas para el trabajo primordial con los pacientes. Toda persona con un diagnóstico que requiera un diagnóstico visual puede acercarse con nosotros. Nosotros canalizamos a los diversos servicios de salud que ellos requieran buscando las mejores opciones para ellos y pues la gente puede apoyarnos con recurso, con todo lo que ellos gusten. Nosotros elaboramos o aperturamos bazares dos veces por año para poder recolectar recursos y continuar brindando los tratamientos a los pacientes. Daniela, ¿cómo se decide justamente la institución ahora CIDEM se acercaron con ellos y la sensación de poder ayudar con un evento que además apoyan el tema deporte, apoyan el tema recreativo y pues ahora también con causa. ¿Cómo eligieron la institución y la sensación que da el poder ayudar? Pues mira, Tavo, esa es una muy buena pregunta porque ya tenemos realmente la séptima edición, pero ya tenemos como nueve años con esto y pues hemos aprendido a partir ya de algún, llegó el momento en que ya analizamos, primero con las mismas fundaciones, recomendación, analizamos el proyecto y en sí el dinero ya no se da como que así en efectivo, sino a ver, este es el proyecto que se habló, no sé, un ejemplo, computación, ¿no? Ok, vamos a comprar computadoras, ok, ¿cuántas, dónde? Nosotros las pagamos. O sea, sí, sí, sí se hace un trabajo previo, analizar, estuvimos basados en cuatro fundaciones de diferentes necesidades porque nuestro objetivo es varias necesidades, ¿no? Hemos trabajado con tratamientos para niños con cáncer, somos parte del primer centro de rehabilitación pulmonar del Bajío y ahora vamos a un proyecto con CIDEMI y pues desde la edición número uno yo creo que eso fue lo que nos movió, lo que nos apasiona, que es el deporte y el ayudar. Oye, ¿y dónde se puede inscribir las personas que quieran apoyar? ¿A cuánto está limitada la carrera? Porque también ese es un tema importante ya que nos decías que a lo mejor para estos días ya se agotan. ¿Cuántas personas esperan? ¿Dónde se pueden inscribir? Y pues básicamente sí, bueno, esperamos 750 personas, corredores y es en las tiendas de Sportpal, las de Presidencia de las Torres, por ahora no hay. Yo creo que hoy vamos a poner un poquito más o directamente con CIDEMI o al teléfono que ya está en las redes sociales, este, directamente ahí, pero pues literal como te comentaba estamos a un 90%, esperamos antes de la carrera si vamos a marcar un sold out, gracias a Dios, la verdad es una bendición porque la gente ya la espera con mucha ansia. ¿El costo de las inscripciones? El costo, 5 kilómetros, 300 pesos, 10 y 15 kilómetros, 400 pesos y como les digo, en verdad el kit está increíble, va a ser el mejor de todo Happy Colors. Pues ahí está entonces la invitación para que participen en Happy Colors, pues Daniela, invita por favor a la gente a que participe en la carrera de Happy Colors. Claro que sí, Tavo, los esperamos este 22 de mayo, punto de arranque, exactamente a las 8 de la mañana, les recomendamos que lleguen a las 7 y media, 7 y 20, porque vamos a tener ambientación, música, van a estar algunos personajes de los equipos como de básquetbol, como de béisbol, el Bravo León, las abejitas, entonces va a estar increíble, así que no se la pueden perder y como tú decías, Tavo, todo al mismo tiempo, hacemos deporte, recreación, disfrutamos de nuestros sentidos, convivimos con nuestros seres queridos y ayudamos al mismo tiempo, entonces es una carrera que no te puedes perder. De igual manera, Toño, invitar a la gente, no solo a la carrera, sino también que estén pendientes de SIDEVI, que acudan a los bazares, que puedan ayudar de alguna manera, por favor. Claro que sí, nosotros pues invitamos a toda la sociedad en general a que nos conozca, que sepa cómo trabajamos y que conozca la necesidad de los niños, adolescentes y adultos que están ávidos de aprender y de ser incluidos a todos donde ellos quieran estar. Pues ahí está la invitación que tenemos para el Happy Colors, que va a ser el próximo 22 de mayo, agradecemos Daniela, Toño, saben que Zona Franca es su casa, cuando quieran, ahí vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en esta carrera de Happy Colors. Nosotros nos despedimos, pero pues ahí queda la invitación, así es de que inscríbase porque se nos acaban los lugares. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!